Buenas, ustedes son los cuatro obreros que mandé a contratar Si ingeniera, somos nosotros Ajá, pero si son cuatro, ¿dónde está el otro? Yo nada más veo tres Está cuidando la arena ingeniera ¿Cuál arena? Si la única arena que hay en la obra es esta Por lo mismo ingeniera, ahí está Aquí estoy ingeniera, durmiendo en la arena donde nadie me viera Ah, que te la da de payasito, echa para acá, para que me muevas tú solo todos los ladrillos que tengo allá No, no, no ingeniera, eso no fue culpa mía, ellos fueron los que me entraron ahí Mentira, mentira, mentira Anda, anda carretear su onda Ese fue el mismo, querido, que era un armadillo Vamos, vamos, y ya vuelvo para ubicarlo en el trabajo que le toca a cada uno de ustedes ¿Dios ingeniera? Se ve que odiosa, si me viene gritando a mí, le dejo el trabajo botado Ay no, yo dejo que me grite porque yo tengo que llevar la comida a mi marido esta noche No, y este sol está bien tepla, ojalá que me ponga un lugar que tenga buena sombrita Bueno, me vas a subir todos estos ladrillos que ven aquí, de uno por uno al segundo piso por esas escaleras Yo solo ingeniera Sí, tú solo y lo más rápido posible Ingeniera, una pregunta Ingeniera, ¿cuándo es el día del pago? No jodas, sea serio, no ha comenzado ni el primer día de trabajo y ya está preguntando por el pago Dale a trabajar Bueno, viene el otro, ven acá tú ¿Quién yo, ingeniera? Sí, ven acá que te voy a mostrar lo que vas a hacer Chao muchacho, nos vemos en la salida Chao Apúrate, apúrate, yo no tengo todo el día para ti Voy Me imagino que sabes pegar ladrillos Pues claro, ingeniera, así como me pega mi marido Bueno, ahí tienes el cemento para que hagas la pega y me levantes toda esa pared que tienes atrás Ah, pero si ahora me voy a parar, pues yo soy una profesión, na' hay Eres como raro Vuelvo ahora Polo, ¿no le da miedo que venga el ingeniera y lo regañe? Nada, yo estoy relajado Bonito, ¿no? Gracias, ingeniera, pero yo estoy casado, hijo ¡Párese de esa vaina! Y me hace el favor y me acomoda toda esa arena Y tú, vienes conmigo Claro, ingeniera No, no, yo me quedo, yo me quedo Yo me quedo, yo me quedo ¿Por qué yo? Si a mí me dejaron No es que me van a enviar para el sol Pero, ¿qué? Ya me quedo Yo voy a quedarme en la sombrilla ¿Y ingeniera quién se queda? Dejen de estar peleando Dije que por castigo ese me iba a quedar acomodando la arena Y tú, te me vienes para acá con la barra ¡Suelta la vaina, joder! Y vete para el sol a trabajar Bueno, me vas a hacer un hueco Escúchame Me vas a hacer un hueco y me vas a enterrar todas estas piedras ¿Estás escuchando? Sí, yo solito Tú solo, todas No quiero ver ni una ¿Y en esta hora dan almuerzo? No, no hay almuerzo, no hay cena, no hay desayuno, no hay nada Ya sabes, ya vengo Seis hojas y media después Bueno, ya es hora de ir a supervisar el trabajo de los obreros ¡Ay, tú qué haces allá arriba! Es que subí la escalera y no sé cómo bajarme No, yo no sé, tú verás cómo te bajas de ahí ¿Qué piensas tú que estás haciendo ahí? Ay, ingeniera, es que llevo tres horas pegando estos ladrillos Y nada que se pegan, yo creo que te has pegado esta vencida Mira, bruto, eso se pega con cemento Ay, ¿y qué es eso? Pasa por la oficina ¡Ay, mi primer pago! Ajá, ¿y el trabajador de aquí qué se hizo? Ni una piedra movió ¿Y esta nota qué? Ingeniera, me fui cansado Adelántenme las vacaciones y me envíe el pago a la casa Atentamente ya, eso Hay que ver que estos trabajadores de hoy en día no sirven para nada Ajá, ¿y el trabajador de aquí también se fue? Aquí estoy, ingeniera ¿Dónde? Aquí Ajá, ¿y usted qué hace ahí? De la bulla, usted no ve que estoy durmiendo Usted lo respeta Pero si yo le pago el día completo es para que trabaje, no para que duerma Págueme medio día y me deja la otra mitad para yo dormir, ojo ¿Qué voy a estar pagando? ¡Venga! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay!